La moda es un arte y forma una parte fundamental de la cultura. Las distintas manifestaciones culturales que se plasman a través de la moda ayudan a las personas a desenvolverse en los ámbitos de la vida y a través de ellas exteriorizamos también nuestra personalidad. Analizar los perfiles de los profesionales de las distintas familias relacionadas con la moda, entender el proceso creativo, las técnicas productivas, la gestión empresarial y los procesos de comunicación y marketing propios del ciclo de la moda son los objetivos del curso de formación continua de la UNED Cultura y Gestión de Moda. Un curso dirigido a los profesionales del sector, diseñadores y creativos, empresarios, productores, periodistas o comerciales que deseen entender en toda su amplitud el ciclo de la moda. Y para hablar de moda nos acompaña Neves Almenar, que es profesora de la Facultad de Educación y directora también del curso de formación continua Cultura y Gestión de Moda. Hola, buenos días, Neves. Buenos días. Que ha venido acompañada de Marta Ferrao, que es diseñadora de moda y directora creativa de su propia marca. Hola, buenos días, Marta. Buenos días. Primero yo creo que sería mejor que nos explicases exactamente a qué te dedicas, cuál es tu trayectoria, cuáles han sido tus inicios para que te conozcamos un poco mejor. Bueno, mis inicios en la moda, pues, lo primero que hice fue formarme. Yo soy asturiana y decidí venirme a Madrid. Estudié en el IED, que es el Instituto Europeo de Design, una escuela italiana que para mí, vamos, mi formación, mis recuerdos y el nacimiento de que era mi sueño era convertirme en diseñadora. Después de mi formación, en la que de verdad me quedé encantada, comencé a trabajar para otros diseñadores, entre ellos Juanjo Oliva, del que aprendí muchísimo y el que me enseñó el amor por la costura a medida. Después de eso, seguí con más diseñadores hasta que en 2011 decidí volverme a mi tierra y emprender algo que para mí era un proyecto personal, que era crear mi marca y todo lo que llevaba tantos años formándome. Entonces, al llegar, me sentí, pues, lo primero, muy sola porque llegas, no tienes ni idea de por dónde vas a ir ni nada y conocí a una asociación de moda que se llama DIMO y desde entonces estoy con ellos, ahora formo parte de su junta directiva y ellos me orientaron, me dieron contactos, me ayudaron en todo desde el principio y aparte me animaron a participar en un certamen de moda a nivel nacional, pero que, bueno, pues, como todos los certámenes, ya que somos tantos, comienza por provincias. Gané el certamen del Principado de Asturias y luego en el nacional, pues, que de tercera todo esto lo que te lleva también es a darte un pequeño reconocimiento y demás que te ayuda a seguir continuando. Después de eso, pues, ya empecé a crear mi primera colección y poco a poco, hasta el día de hoy. Marta, te voy a hacer una pregunta. Estamos aquí en el marco de la Universidad y de los Estudios de Cultura y Gestión de Moda, que es continuación de cuando ya has terminado tus estudios iniciales. Pero a mí me parece que tú nos puedes aportar una visión muy importante que es cómo aprender a emprender desde la experiencia tuya. Para mí era mi sueño, ¿no? No fue tampoco, bueno, se podría decir que una necesidad, porque al final todos tenemos la necesidad de buscar un trabajo y un empleo. Yo directamente dejé el que era mi empleo en este momento en Madrid y decidí ponerme manos a la obra. Es un momento muy complicado, como te digo, te sientes muy solo porque empiezas a ver tus carencias, lo que no sabes o la que no llegas. Entonces es fundamental siempre buscar apoyos, ¿no? Después de eso, tú ya vas viendo las dificultades a las que te enfrentas y tienes que buscar simplemente soluciones, que eso ya es la parte complicada, ¿no? Y buscar siempre un asesor, lo primero, la parte económica si no la dominas, no sé, ir buscando. Actualmente yo sé que tú cuentas para tus trabajos y para tus tareas con un grupo de personas que han formado una cooperativa. Cuéntanos un poco cómo también podrías animar a que otros formasen cooperativas y cómo es esa cooperativa que colabora contigo para que tu marca sea 100% española y que en las etiquetas puedas llevar marca Hecho en Asturias. Eso también era parte de mi proyecto, que mi ADN se hubiera reflejado en mis prendas y me hacía muchísima ilusión conseguir que, aparte de que pusiera España, que desde luego es fundamental, también aparecía en el Principado de Asturias. Lo conseguí gracias a esta cooperativa, las descubrí y me hizo mucha ilusión y me encanta trabajar con ellas por eso mismo, porque son mujeres que ante la adversidad se han crecido y han creado esta cooperativa y ellas trabajan para ellas mismas, están felices y el resultado es magnífico. Yo animaría desde luego todas esas fábricas que han ido cerrando, estas personas que se han quedado en el trabajo, pues encontrar soluciones por las cooperativas y la unión es fantástico. Porque tú como mujer joven que eres, ¿has encontrado más dificultades o has tenido al contrario más ayudas por el hecho de ser una mujer joven emprendedora? ¿Ayudas? Vamos, las que he buscado realmente, tampoco nadie te ayuda si tú no buscas y no preguntas ni no te interesas y como mujer, yo la referencia que hago a estas señoras como mujeres porque son fantásticas, yo al final les tengo un cariño tremendo, es trabajar con ellas, crear las prendas con ellas, pero no, no por mujer tienes más o menos dificultades. ¿Cómo es tu proceso creativo? Vale, yo pues me planteo una colección, la última se llama Cariátide y por ejemplo os hablo de la última pues como de cualquiera, siempre busco un concepto a veces enfocado a la arquitectura que me encanta o a la historia que también me encanta y desde ahí desarrollo. Busco, pues por ejemplo dentro del concepto Ascariátides, pues sí, los colores pétreos, las caídas en tejidos fluidos y todo eso al final lo llevo a mi estética y creo a las colecciones, ¿no? Primero empezamos con los bocetos, luego creo modboards que de repente y uno aparece entera de fotos, de imágenes, de trozos de tela que me gustan y así poco a poco pues van haciendo lo que al final es la colección. Claro, después de muchísimo más trabajo en cuanto a patronaje, pruebas con las modistas, que todo quede bien, que todos los tejidos funcionen. Realmente tú, yo he estado mirando un poco y tu colección Cariátide tiene mucho de influencia en el arte griego, ¿no? Sí. Luego no es una cosa que sale sin pensar, has tenido que estudiar y has tenido que... Claro, no, no, aparte con lo que os he contado de mi formación, yo creo que ya simplemente todo lo que tuve que estudiar sobre la historia del traje ya tengo la capacidad de aplicarlo, ¿no? Que bueno, también luego que te apasione y que te guste, que es mi caso. Pero vamos, el desarrollo de una colección es lo más bonito, lo más bonito. Luego ya la parte de las ventas también es interesante, ¿no? Pero sobre todo cuando lo estás desarrollando y antes de que nadie lo vea, que solamente lo estás viendo tú, a mí eso es lo que más me gusta. Nieves ha mencionado que has conseguido que tu marca sea 100% española. ¿Cómo has llegado a ese proceso? ¿Cómo lo consigues? He decidido producir en España. He decidido... Ahora en principio lo estoy haciendo en Asturias, pero bueno, quiero seguir creando empleo en Madrid o donde sea posible dentro de España, porque al final es algo de lo que siempre hablamos, de por qué irnos fuera. Si aquí tenemos grandes profesionales y podemos dar la oportunidad de generar empleo, ¿por qué no? Luego aparte, todos los tejidos que utilizo también son españoles. Los tejedores españoles, productores españoles y demás, me parece muy importante. Luego, que toda manufacturación y demás sea aquí, creo que también le da ese valor añadido que todos deberíamos de valorar una prenda. ¿Y cómo se valora en el resto del mundo y en Europa que sea la marca española, 100% española? ¿Que lleve la etiqueta esa marca? Yo creo que lo que es Europa, todo lo que sea Europa se valora. Se valora porque tenemos, hombre, al fin y al cabo somos los creadores de tendencias desde... no sé a dónde remontarme. No ya España, Francia, Italia, Grecia incluso conseguimos, de hecho a mí me ha ayudado con esta colección. En Europa siempre hemos creado tendencia, ¿de acuerdo? Hemos sido los creadores de moda. Entonces, incluso en los años 20 con Poiret, cuando no le dejaban viajar a Estados Unidos porque le copiaban todo. O sea, siempre hemos sido el espejo donde se mira la moda, toda Europa. Entonces, yo creo que tanto España no tiene nada que envidiar a Francia, ni Italia, ni a nadie. Sí, quería saber esa situación. ¿Cuál es la situación del diseño en España? Tú como diseñadora joven, pero que vas con paso firme, ¿cuál es la situación de los diseñadores españoles respecto a Europa y respecto al mundo? España es la primera potencia en cuanto a indumentaria de novias. Es la primera potencia, ya sabemos por parte de quién, en cuanto a locos. Y los diseñadores de moda creo que estamos consiguiendo ya un reconocimiento que hasta hace poco no habíamos conseguido. Nos está costando, pero vamos, eso simplemente es por nuestro carácter y la manera en la que hasta el día de hoy nos hemos vendido. Los franceses, que son maravillosos, pero siempre se quieren quedar con los nuestros. Empezando por Fortuny, que ya decían que era suyo. Luego llegó Valenciaga y también era suyo. Y Paco Rabán. Cada vez que hemos tenido uno que ha llamado más la atención, han dicho, ¿este para nosotros? No, para nada. Es creatividad española. Y de hecho, fíjate, este verano la tendencia absoluta. O sea, si te vas a Dolce & Gabbana, a todos, es que son tantos las chaquetas toreras, el volante. O sea, es tremendo. Siempre miran hacia aquí. Bueno, yo ahora quería también, siguiendo con tu tema, que a mí me parece que puedes aportar y dar un aire de ánimo a la gente que está todavía terminando sus estudios. Cuéntanos otra de las... Nos has contado la experiencia de la Cooperativa de Asturias, que es un grupo de mujeres que realmente son emprendedoras y que se han sabido agrupar. Nos has contado de esa asociación Adimo que intenta potenciar a los jóvenes talentos. Me parece que las siglas son Arte, Diseño y Moda, ¿no? Asociación de Diseño y Moda del Principado de Asturias. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Pondremos la URL para que la gente pueda consultarlo. Pero también sé que tienes otra experiencia en tu haber, que está ubicada en Madrid. Sí. ¿Nos puedes contar algo? ¿El nombre? ¿Lo que hacéis? Sí. Bueno, pues esas dificultades de las que hablábamos cuando emprendes, una de las principales fue, bueno, yo creo mis prendas, pero ¿dónde las vendo? Eso es muy importante, ¿no? Lo primero que piensas y lo primero que hice fue hacer una web con ShopOnline, que bueno, también está a la orden del día tenerla. Pero lo segundo fue decir, bueno, la gente quiere ver las prendas, me parece muy bien poder tener un punto de venta en Asturias, me diste un punto de venta en Madrid. En Madrid, que es el foco nacional y por donde siempre pasamos en algún momento del año, por lo que sea. Entonces descubrí un concepto de store que se llama Enfant Terrib, que, bueno, hablando ya en español, para que nos entendamos todos, es Enfant Terrible y está en la calle Núñez de Balboa 30. Y allí, al final, somos un conjunto de diseñadores que lo que tenemos es expuesto nuestras prendas, creamos eventos, nos lo pasamos fenomenal en definitiva, pero también lo que conseguimos es tener esa tienda en el centro de Madrid y llegar a más gente, que de otro modo, individualmente, casi sería imposible. ¿Qué otras cosas tenéis, aparte de ser un punto de venta? Porque yo sé que no solo os limitáis a tener un punto de venta. Somos moda, somos arte, somos belleza, somos cualquier cosa que se te pueda ocurrir, podemos serlo, porque estamos siempre abiertos a todo. Ahora mismo estamos diseñadores de moda, desde luego. Hay diseñadores de joyas, hay clases de pintura, que es divertidísimo, la planta de arriba organizan. Pues quieres aprender a pintar, pues te vienes una tarde y te enseñamos cómo crear esta obra de arte y luego te la llevas a tu casa. Luego tenemos personas que te maquillan, que te dicen cómo debes peinarte, cómo debes sacarte partido. Tenemos también una parte de alquiler de prendas, que son maravillosas. Es una chica que tiene una colección fantástica de prendas y ha creado un pequeño córner donde tú puedes ir fantástica a una boda, pues por muy poquito. Yo creo que todo esto es muy interesante, pero tú ahora mismo esta cooperativa, ¿la trasladarías también a otras ciudades de España? De las dos cooperativas además que hemos hablado, tanto la de confección como la de venta, yo creo que debería de haber por toda España. Y animo a la gente también a que lo valore y lo cree, porque es muy interesante. Para empezar, la unión hace la fuerza de toda la vida. Yo creo que eso lo tenemos claro. Entonces, poder tener un punto de venta, ya si son 20, 30 diseñadores que se juntan, y lo que hemos dicho, no solamente es necesario ser diseñador de moda para hacerlo, que tengas una iniciativa y que necesites un punto de venta, es la solución para los problemas que te pueden llegar. ¿Tú cuando ves a la gente por la calle, te fijas en lo que llevan y de ahí sabes trascender a otros aspectos de esa personalidad? Me suelo fijar. Además, es de efecto profesional totalmente. Me fijo muchísimo en lo que lleva cada persona, en cómo se viste, pero nunca por juzgar, ni mucho menos simplemente porque me interesa. Y sí que es cierto que según se viste una persona, puedes saber un poquito más de ella. Y yo creo que es un poco la psicología en el arte del vestir, ¿verdad? Y sí, me encanta. Y aparte de aprender de esa persona, también te da ideas para lo que está pidiendo la calle también a la hora de crear. O sea que tú muchas veces las tendencias, o bueno, perdón, tu colección, la puedes hacer sobre estudio y también la haces inspirándote en lo que ves y percibes que hay en la calle con una visión transformadora e innovadora. Totalmente. O sea, es fundamental porque yo creo, lo que creo en colección es para vender a gente que yo no conozco. Es muy diferente de la parte de costura medida. Pero lo que es colección, yo tengo que fijarme siempre en lo que está pidiendo la calle, en lo que la gente está buscando para su día a día, para un evento o lo que sea. Y todo eso lo tengo que llevar a una pequeña colección que luego va a estar en una tienda y que la gente va a llegar al perchero, se lo va a coger y se lo va a probar. Yo no voy a entrar en ese momento. Pero con todas las tribus urbanas y las modas que hay, ¿cómo ves la situación del diseño y de la vestimenta en la calle? ¿Cómo se visten los españoles? Tenemos tantas opciones y tantas tribus urbanas que ahora yo ya no sé ni cuál es la que está de moda. O sea, cada mes cambia realmente las tendencias. Yo he llegado a una conclusión. Yo me dedico a eventos. Porque si no, es una locura absoluta. Creo prendas para eventos enfocándome a bodas y es el sector que ahora mismo a mí me está funcionando muy bien. Como os dije, España es el primer proveedor a nivel mundial de bodas. Y yo creo que tenemos que ser inteligentes y quizás seguir un poco por esa onda. Pero tú, por ejemplo, también tienes otras cosas que no son simplemente... O sea, tú tienes dos líneas, por decirlo. Lo que es una colección, ¿no? Y luego también lo que es costura propiamente, alta costura, que podríamos llamarla, aunque ahora tú digas, no, yo todavía no. Porque tú tienes una costura que es totalmente manual, ¿no? Artesanal. No diría manual, sino artesanal. Sí. Al principio se hablaba de cuando mi etapa, mis inicios en el mundo de la moda trabajando con un diseñador maravilloso que es Juanjo Oliva. Allí me enamoré del taller, de la costura y del trato con la clienta. Y es algo que no he dejado de hacer y que me gustaría seguir haciendo toda mi vida. Es lo que os decía, claro, yo en el pret-a-porter yo no tengo la oportunidad de hablar con cada cliente que se prueba una prenda, pero en la costura, desde luego, sí soy yo la que habla con ellos, las que hace los primeros bocetos, las que hace las actuales, la que les prueba. Es algo apasionante, es precioso. Obviamente, tiene un costo un poco más elevado, pero la gente que viene a mí siempre son novias, son invitadas, son madrinas, que buscan esa diferenciación y que yo procuro dársela siempre. ¿Tú crees entonces que realmente la moda es un arte? Totalmente. ¿Y nos lo justificarías? Es un arte, porque tú cuando consideras que algo es arte, es una creación, ¿verdad? Tiene una ejecución y tiene un porqué. La moda tiene todo eso. El momento que te pones a crear, el trabajo mental es tremendo. Aparte, cuando te pones a crear por una persona que ya te ha dado sus indicaciones, lo que desea incluso, entonces tú tienes que crear con tu personalidad. Yo siempre digo que son prendas con doble personalidad, porque tengo que meterme en su cabeza y luego lo que yo crea conveniente según mi estilo, desarrollarlo. Es muy interesante realmente, pero sí, sí que lo es. Luego toda la costura, lo que es hacer todas las costuras a mano, los acabados. En novias, por ejemplo, que hacemos todas las trabías a mano con los botones forraditos, que es un horror luego para abrocharlo, pero sí, sí, totalmente. La moda es arte. Tú yo sé que coses muy bien, ¿no? O sea que no solo diseñas, no solo dibujas, no solo cortas, sino que luego personalmente también coges tu aguja, tu dedal y tu hilo y coses, ¿no? Entonces a mí me gustaría, ¿tú animarías a la gente a que aprenda a coser lo que es el arte de coser? Sí. Porque yo creo que hay mucha gente que tendría, podría desarrollar ese arte, ¿no? Y esa, bueno, en cierto modo. Es otro arte, al igual que el que le gusta pintar, que tiene habilidad para pintar, puede ser una habilidad para coser. Yo sí que es cierto que a día de hoy coso muy poquito porque ya no tengo tiempo de todo y coso menos de lo que me gustaría. Pero cuando tengo tiempo y me hago algo y demás para mí, pues es fantástico. Yo animaría porque es algo muy bonito y es lo que hablábamos, crear, crear algo. Y sobre todo crear algo que luego tiene un segundo uso, que no es, pues, hago este cuadro muy bonito pero que no le gusta a nadie. Pero esto sí, si lo gusta a alguien porque te lo vas haciendo para ti, te lo vas a poner tú y lo vas a lucir tú. Sí, has hablado antes que la moda es arte pero también está claro que también es negocio. En esta situación ya has hablado del principio de los inicios difíciles que tuvisteis, pero ahora, en esta situación de crisis, ¿cómo ves la situación y cómo ves las perspectivas de futuro? Pues te hablo de mi propia experiencia. O sea, desde el momento que comencé a vender, a día de hoy, hay una evolución clara. Por lo tanto, yo sí que veo que de esa crisis maldita de la que hablamos constantemente. Empecé en el peor momento que se podía empezar. Entonces, para mí, todo ha mejorado y cada vez va mejor. Cuando hablo con diseñadores que llevan 25 años y me preguntan qué tal y digo qué fenomenal, dicen, no entiendo cómo te puedo ir tan bien y claro, no es que me vaya tan bien pero cuando empiezas en un momento tan malo, cada poquito y cada evolución que vas teniendo, es estupendo. Entonces, yo sí que estoy viendo una mejoría tremenda y en cuanto a ventas y yo confío en que todo esto se solucione dentro de poco. Porque en cuanto a marketing te has apropiado de ideas originales para poder dar publicidad a tus productos, a tu marca, ¿no? Sí, siempre intentamos estar presentes en todo lo que podemos y luego aparte dentro de la tienda nos inventamos cualquier acción para poder promocionar lo que ofrecemos dentro. Bueno, Marta, yo ahora quiero que nos cuentes aquí casi como si estuviéramos con micrófono cerrado esas cosas tan estupendas que hacéis para daros a conocer todo lo que estáis haciendo en la tienda y cómo vuestra iniciativa y vuestra creatividad no tiene límites, ¿no? Cuéntanos algunos de los eventos que habéis organizado para daros a conocer, ¿no? Este sábado fue muy divertido organizamos un evento enfocado a novias e invitadas y bueno estuvimos haciendo como pedida de mano todo como por dentro invitando a la gente que pasara y demás pero luego al final decidimos que había poca gente entonces yo me vestí de novia otra compañera se puso un tocado enorme otra cogió una sombrilla y nos fuimos todos a la calle Goya y al final nos llevamos se fue acercando tanta, tanta gente que nos fuimos todos para la tienda y entramos en tropel los pobres dependientes se quedaron asustados y así poquito a poco vamos intentando hacer cosas divertidas este fin de semana por ejemplo queremos hacer un concierto y que nos vean conociendo, ¿no? porque tú vienes a la tienda es una experiencia es la experiencia de compra también una experiencia de compra diferente Por ejemplo yo sé que tenéis incluso gente que te puede orientar a la hora de comprar Sí, sí, claro a la hora de comprar y luego también tienes la suerte que en cualquier momento siempre ofrecemos que venga el diseñador yo no estoy allí desde que abra hasta que cierra desde luego pero cualquier duda que pueda surgir ellos me llaman y yo voy al igual que en mi caso en el caso de todos los diseñadores y eso a la gente le gusta muchísimo pero claro yo le digo pues este o este sienta bien se puede hacer eso para hacer lo otro y te lo pones con tales accesorios y eso es muy bueno Neves esto ha sido solo un ejemplo de algunas de las cuestiones que se estudian en el curso que tú diriges sobre cultura y gestión de moda cuéntanos un poquillo para que conozcamos este curso Bueno este curso como sabéis se inició en el año 2003 a raíz de la moda como un fenómeno interdisciplinar y nosotros el curso es ya para gente o que está trabajando o gente que se quiere ha hecho otras carreras y por distintas circunstancias quiere introducirse en el mundo de la moda léase pues una periodista que quiere dedicarse y especializarse en el mundo de la moda véase pues una persona que ha hecho económicas pero luego quiere desarrollar su trayectoria profesional en el mundo de la moda entonces tiene como tres bloques muy de términos muy concretos o el primer bloque se trabaja todo lo que es la historia de la moda y lo que es la concepción de moda desde un punto de vista antropológico sociológico y filosófico y luego tenemos un segundo bloque en el que se trabaja el marketing y lo que son ya las puestas en tienda de los modos y los recursos para que como explicaba Marta pues eso no solo se quede en ideas sino que luego eso llegue al consumidor final y luego tiene un tercer bloque en el que se trabaja bueno pues de una forma más intensa todo lo que son los distintos tejidos todo lo que son los tejidos y los tintes de los tejidos y luego ya todo lo que son las nociones básicas del patronaje porque bueno pues también aunque no este curso no es un curso ya como podría ser unos estudios reglados de diseño pero sí que la gente que se acerca y que va a estar luego trabajando en el mundo de la moda pues necesita saber algo de cómo es la confección cómo son los patrones cómo son los tallajes y cómo eso lo tiene que saber interpretar pues por ejemplo en el caso de un periodista tiene que saber pues qué tipo de prenda lleva qué defectos ha podido tener si está retransmitiendo una colección o por qué eso no se puede hacer o por qué eso sería posible un poco yo creo que ahora mismo qué gente está haciendo nuestros cursos pues la gente es muy variada tenemos desde gente que ya ha hecho su doctorado y que ahora mismo quiere reconducir pues hacia el mundo por ejemplo del teatro de lo que es el vestuario y el mundo de teatro en cuanto a lo que es bueno pues lo que es moda y diseño y cultura y luego hay gente pues ahora mismo que son profesores de otras escuelas de diseño y que ellos lo que quieren es reciclar sus conocimientos y pensar las posibilidades que tiene unos estudios a distancia en algo que aparentemente podría parecer tan difícil porque es más bien como un hacer práctico y luego también hay otras personas pues que realmente se acercan por curiosidad porque dicen pues a mí siempre me ha gustado esto de la moda y tal pero qué hay detrás de la moda pues porque realmente la moda está de moda la moda es lo que está en la calle y cuando está en la calle deja de ser moda y tiene que pasar a ser otra cosa porque ya cuando todo el mundo lo lleva ya ha dejado de serlo pero lo que está claro es que la moda es una cultura la moda es interdisciplinar y la moda no sólo es lo que nos ponemos las prendas que nos ponemos sino que es la concepción que tenemos de la vida que va cambiando porque también hay modas modas de educación modas de escritura modas de lecturas ¿no? o sea yo creo que el mundo de la moda es cultura y es gestión cultura y gestión de moda es el título que nos propone Nieves Almenar para el curso de formación continua para todas las personas que están interesadas por este mundo me gustaría ya para terminar preguntarte Marta Ferrao ¿qué te parece que una universidad como la nuestra tenga un curso dirigido por Nieves Almenar que se dedica a ello a cultura y gestión de moda? Yo he tenido la oportunidad de leer el programa me ha parecido muy interesante me ha parecido muy completo desde luego y yo creo que es necesario este tipo de cursos y por qué no dar la oportunidad también que sea a una universidad de distancia para todas las personas como dice Nieves que ya ha hecho su doctorado o está incluso trabajando y que pueda acceder a él Muy bien pues con estas palabras despedimos a Nieves Almenar profesora de la Facultad de Educación y directora del curso de formación permanente de Cultura y Gestión de Moda muchísimas gracias Nieves muchas gracias a vosotros y también despedimos a Marta Ferrao diseñadora de moda muchísimas gracias gracias a vosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!